Bueno, todo está listo, nos hemos reunido con los diferentes actores, los compañeros de las Trisimotos, los compañeros también de las diferentes instituciones, es decir, hemos llevado una serie de reuniones con los actores del Cantón Puerto López, de tal manera que el día viernes, sábado y domingo, 20, 21, 22 de octubre, todos seamos anfitriones de este evento que por primera vez se lleva efecto en Puerto López. Le hemos quitado la sede a Galápagos, alguna razón de peso debemos tener, ¿y sabe cuál es esa razón? Esa razón es básicamente los atractivos turísticos, pero sobre todo su gente. Por lo tanto, le pedimos de una manera muy especial a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Puerto López que recibamos a todas las delegaciones y a nuestros compañeros ecuatorianos de la forma como debe ser, como siempre, con ese calor del Manavita. En cuanto a la logística, entiendo que se ha conversado con la Policía Nacional, la gente de tránsito, ¿cómo está esta situación? ¿Cuántos elementos del orden? Contra viento y marea hemos realizado la promoción en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y en 14 cantones más con la cicleada que nos hicimos desde Machalía hasta Baños. Sin embargo, todo esto ha caído en buena semilla. Esa semilla está dando sus frutos, tenemos más de 600 deportistas ya inscritos. La participación de todas las instituciones del COE provincial y del COE cantonal. De tal forma que, unido a ese pelotón humano del municipio, vamos a tener el éxito que tanto estamos esperando. Por lo tanto, pues, todo está a punto, todo está listo. Algunos detalles que estamos programando, que lo hemos hecho en esta reunión y que lo vamos a seguir haciendo para estar todo a punto a partir de las 4 de la tarde del día viernes. La actitud de Lopense, del anfitrión de este evento, ¿qué le pedimos? Le pedimos mucha más solidaridad. El Manavita es, sobre todo, humilde, sencillo, pero sobre todo solidario. Por lo tanto, esa solidaridad, ese calor humano es lo que le pedimos. Recibamos a todos los compañeros de la manera como siempre recibimos a los turistas. Recibámoslos con cariño, con amor, con fraternidad, porque nos estamos jugando la vida. Puerto López le quitó esta sede a Galápagos porque allá se hacía y lo estamos haciendo aquí. Y nos jugamos la vida porque el Comité Internacional de Triatrón, que viene a sesionar a Puerto López el día viernes, en horas de la noche, luego de que se realice el campeonato panamericano, va a definir si le entrega la sede permanente a Puerto López para este campeonato panamericano que se realice todos los años. ¿Todo dependerá de la imagen de la organización? Todo dependerá de cómo los tres días actuemos, hoteleros, restaurantes, policías, todo un ejército que viene. Queremos agradecer a todas las instituciones, empezando con la Policía Nacional, porque viene un gran número, la Policía de Tránsito Municipal, la Policía de la Comisión de Tránsito. Es decir, todos estamos colaborando. Y eso es importante destacarlo. Nos preparamos para esta gran fiesta internacional. Gracias.